¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Gol B7! Queremos invitarlos este 28 de septiembre al siglo XXI Van a divertirse un rato con nosotros en el concierto Y además con su molesto van a ayudar a que se hagan muchísimas ventas Para esta universidad del baño y del pueblo ¡Sí! ¡No preocupes!